Estamos en vivo, carajo Estamos en vivo, carajo Estamos en vivo, carajo Luna, mirame a mí, por favor, mirame mi video Entra a verme, Luna, por favor Por favor, entra a verme No, 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 no Más You better make exactly what we say I can be entertained by Kimberly I'm sure you're gonna pause I don't know if you can pause in the stream No What are you waiting for? Available The stream can go twice but what do you know We can go without being there It's okay, it is good It's okay, it's okay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me mando un mensaje a mi mismo. ¿Se escucha? ¡Ahí está! 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 ¿Qué onda, amigo? Ah, es prima, amigo. ¿Qué es eso? Es famoso. ¿Qué es eso? ¿Escuchas, amigo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchas, amigo? ¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí. Ajá. No, se lo ponen a play. Se dice cárcel para... Ahí me entraba el alien. No, no, no. Fíjate si me entraba el luna o papá o alien. Pues... No creo que sea nadie aparte. No era para que sea luna. Ni idea. No, no. Sí, no. 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 No se. No, no. No, no. No creo que me está viendo... AlIR me está mirando... ¡Uuuuh! Sí, la idea es grabar algunas partiditas y ver cómo voy mejorando. ¡Una lo más! Sí, pero esta es la primera vez que subo. ¡Ah, vale! Te mando saludos a... Te caro, boludo. ¡Ja, Mateo me está mirando! ¿Qué es todo pone Mateo? ¡Negro! 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 Sí, boludo. ¿Qué onda negro todo pelá? ¡Ah! Jugando a uno. Uno hace giant, boludo. Todas así de streamer, pa, tenemos que comer algo. Enquanto no te salgo. ¿Quién es su voz? Dice el Mateo. Me termina la cancioncita, boludo. Cuando se termina la canción del... del zombi... Ya está, me pongo triste. El que comenta con mi cuenta es mi hermanita. Y escribimos este portal. Ya con las Highmakers soy yo, boludo. Voy a comprar una fuerza, porque si no... no aguanta. Vamos a ver que... si mete nunca un pie, nada. Vamos a pintar. Ahí voy a ir. Estamos, estamos, estamos rey. Ven a mi ahora. Creo que los demás... Este de por yo los tengo desloqueados, si. Bueno, vamos a empezar junto para las bebidas y para... Para apacupunchar esta Highmaker hermosa que me toca en caja. La verdad que me tengo que para las caras aquí, no tengo. ¡Epa! ¡Ah! Ah, igual tenemos que jugar, tenemos que jugar. ¡Dimente! Ahí viene a tocar. Sí, sí, se fue. ¿Qué pensé que seguía? No, no, no. Está saliendo todavía. No, no. No sabía su nombre. Entonces puse el amigo de Rodrigo, puse. No, para apacupunch ya lo tengo acá. ¿Cómo estás para grabar? Sí, pues me va para acá, Astrid. ¿Esta es su punto de pantalla? Esta es mi foto de perfil. La tengo a Ellie porque, bueno, me gusta muchísimo a Ellie. No, no es plata por eso. Uy, ya se pasa. Nah, me hace ganar plata, boludo. ¿Puedo comentar algo? Sí. Yo después un día, yo como me llevo jugando. No, no. No. Si, si, si. Cuando compre más Oiskik, yo te voy a dejar jugar una vez que en tu canal. No, 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 no. Viste. Ahí se metió otra persona. No sé quién se metió. Luna. Tero de nuevo. Nuestro de la tierra. Luzi. Ahí se metió otra persona. Puedo verlas en las canciones de vida. No, yo voy abajo y voy a poner algo. Voy a poner olas y eles. Tendría que decir ni idea, pero bueno. Vamos viendo. Tampoco le voy descubriendo algo. Cómo se usa esto. Voy a poner bien el auricular a que se escucha el audio del micro. Vamos a hacer unos trañecitos por acá. Tranquísimo. Me voy a subir un cacho de ronda. Que se den la abertura. Ah, guachín. ¿Qué va a pasar? O me llegaron los mensajes tarde. Ah, sí, sí. Apareció sin conexión porque estaba viendo cómo se... Cómo se usaba la garcha esta. Un novato. Ah. Bueno, yo creo que con esas 5.000 ya mejoró la game maker. Y ya estamos rey. Una linda partida me puedo echar. Ah, no era pantalla. Si se está, ahora se tiene que haber arreglado. O no. Sigue andando mal. Listo, va a mejorar la game maker. La game maker, game maker. Ahora es la showshaming. ¿Puedo estar? Ajá. Solo se transmite el micrófono. Ahora dice que está bien play. Hay que usar la imaginación, me parece. Puedo estar que garcha, boludo. A mí me dice que si se puede transmitir o no. Fijate ahora a la perra si se está transmitiendo, ¿vale? Vale. No me la... Conjame panchi, boludo. No me la con... Me da que no se ve, boludo. Es un carpintero, me voy a tirar ahora, boludo. Ahí va, viene, viene. ¿No se ve? No se ve. ¡Qué madre! Bueno, me habría mandado un moco, toquetillo ahí. No lo vuelvo a hacer. Yo la partida no la había piensa terminar. Esta pija no la había mejor. Voy a ver si, una vez que tenga todas las guías, compro la... Me descubrí y me suscribí al canal. Me descubrí y me suscribí al canal de Kid Montana. ¿Qué dice mamá? No, no, no escuché. No se ve. No. No se ve. No. Igual voy a seguir jugando porque yo no voy a ver más. Me voy a dormir. Bueno, igual ahora voy a cortar la... La transmisión. Dale. Bueno, cuando alguien se conecte... Decí, eh... Acá me salen los... Los comentarios de... Acá de Mateo. Hola. Sí. ¿Cómo sé que sos Rodrigo? Dale, ponelo. Hola. Buenas noches. Ahí está. No, lo voy a cortar. Era para joder un rato nomás.